Hola a todos, bienvenidos a Bordados a Mano con Miquidú. Vamos a continuar con nuestro diseño de los novios. Y nos toca nada más realizar por último el velo de la noche. Vamos a hacer un bordado facilito como todos los que hemos realizado. Y vamos a utilizar un blanco, un blanco liso, sin metal o el hilo metálico. Liso lo vamos a ocupar. Vamos a comenzar aquí en el centro. Yo me imagino que esta parte de aquí es un tocado. Aquí lo vamos a hacer con nuestro hilo metálico. Bien. Vamos a utilizar una sola hebra. Vamos a hacer líneas verticales. Separación, un centímetro de separación de línea a línea. Metemos hasta acá. Y salimos a un centímetro. Ahí es donde a mí. Es un poquito más para acá. Más o menos así. Como es blanco, espero que se vea. No le puedo aplicar otro color. Porque ustedes saben que el vestido de una novia, pues siempre es de color blanco. Esto lo metemos hasta acá. Bien. Vamos a hacer líneas verticales. Bien. Vamos a terminar estas líneas. Y después las haremos en horizontal, dejando el mismo espacio que estamos dejando en las verticales. De aquí, llego hasta acá abajo. Porque aquí ya no da la cavidad. Realizar la línea. Bien. Yo voy a terminar estas líneas. Las realizo en línea horizontal. Y regreso con ustedes. Esta parte de adentro también corresponde. Al, 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 al velo. Por lo tanto, lo tenemos también que realizar. Esta viene aquí. Salimos más o menos. Es más para acá. Ahí. Terminando nuestras primeras líneas. Y nos queda una cuadrícula. Ahora vamos a seguir trabajando con el mismo color. Y de una sola hebra. Yo terminé aquí en este punto. Vamos a salir aquí en medio de este cuadrito. Y vamos a hacer otros cuadros encima de los que ya hemos hecho. Las líneas que vamos a realizar van a estar en medio de los primeros cuadros. Aquí viene el otro. Igual las horizontales las vamos a hacer de la misma forma. Quedando en medio de los cuadros. Salimos en el siguiente cuadro. Vámonos hacia arriba. Vamos a salir más o menos a esta altura. Y de aquí nada más hasta el hombro. De aquí nos bajamos hasta acá. Más o menos a esta altura. Aquí ya evitamos bordar la parte del hombro. La libramos. Aquí ya se nos sacó nuestro hilo. Pero continuamos. Vamos a continuar así. Termino la segunda cuadrícula. Encima de la primera. Para continuar con el siguiente paso. Bien, entonces yo continúo. Regreso con ustedes ya cuando tenga la segunda cuadrícula. No quiere, no quiere, no quiere. Ahí está. ¿Cómo de qué no vas a querer? Bien, entonces yo continúo. Bien, amigas. Hemos terminado nuestras dos cuadrículas. Así nos quedan. Esta es la de arriba. Esta es la de arriba. Miren, aquí se ve. Y la de abajo, pues queda abajo. Vamos ahora a trabajar en línea diagonal. Vamos a levantar estos cachecitos que tenemos en la primera cuadrícula, que serían estos. Y vamos a pasar por encima de los segundos. Y vamos a pasar por encima de los segundos, que serían estos. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Paso por debajo y por encima del de arriba. Por debajo, por encima, por debajo. Paso por debajo y llego aquí a este extremo. Ah, ahora vamos a trabajar con este color metálico. Un blanco metálico para hacer juego con la falda del vestido. Bien. Nosotros ya hemos trabajado esta línea. Vamos a dejar pasar, miren, vamos a poner atención. Estamos trabajando esta línea, miren, esta, pero de la de abajo. Vamos a dejar pasar esta y continuaremos con la siguiente, que sería esta, esta de aquí. Entonces, vamos a salir, miren, si vamos a brincar esta, vamos a seguir esta. Entonces, nos seguimos hacia arriba, por lo tanto, saldríamos hasta acá. Entonces, nuestra aguja saldrá de esta. Entonces, saltaremos una línea de taches y continuamos con esta. Levantamos la de abajo, pisamos la de arriba, levantamos, pisamos, levantamos y así, hasta llegar aquí abajo. Miren. Metemos a la tela. Como pueden ver, aquí dejamos esta, esta está en medio de las dos, esta de aquí. No quise hacer todas juntas, para que también el velo de la novia no se viera tan apretado. Bien, entonces, nos vamos a fijar aquí, donde salimos, que es este. Este fue el último que levantamos. Entonces, vamos a dejar pasar esta y levantamos esta. Por lo tanto, nos vamos a seguir hasta acá. Aquí vamos a salir. Levantamos, pisamos, levantamos, pisamos. Disculpen si me muevo, pero es difícil trabajar con nuestros aros grandes. Y llegamos a esta carrera. Y metemos aquí a la tela. Bien. Vamos a ver. Nos vamos a dirigir en esta, porque aquí ya está muy cortita. Esta levantamos, esta pisamos y levantaríamos esta. Entonces, vamos a salir hasta acá. Vamos a girar un poquito. Entonces, si, levantamos, pisamos y levantamos. Y así vamos a continuar. Por lo regular, esta puntada se hace en dos colores, para que no nos salga mal. O, como decimos nosotros los mexicanos, nos hacemos bolas para hacer las cosas. Por eso, por eso, se hacen en dos colores, pero pues aquí no, no lo puedo hacer en dos colores. Bien. Entonces, aquí ya terminamos este. Aquí terminó el último. Levantamos esta. Entonces, pisaríamos esta y levantaríamos esta de aquí. Y, por lo tanto, vamos a salir aquí. Entonces, seguimos con el mismo paso. Hasta terminar todo nuestro, pues el velo de la noche. Llegamos hasta acá arriba y metemos a la tela. Bien. Ok. Entonces, vamos a guiarnos por este, que fue el último que levantamos, porque este pisamos. Entonces, levantamos este, lo dejamos pasar y levantaríamos este, porque este es el cuadro de arriba. Este es el de arriba. Y nosotros estamos levantando los de abajo. Entonces, dejamos pasar este y continuamos en el siguiente, por lo tanto, vamos a salir aquí. Voy a girar, continuo con este, este paso para continuar con el siguiente. Vamos a acabarlo. Bien, entonces, yo termino y regreso con ustedes. Por lo tanto, salgo aquí. Hemos terminado nuestras diagonales. Ahora lo vamos a hacer a lo contrario. Yo terminé aquí, voy a salir aquí. Y voy a pasar aquí donde tenemos el tache, donde pasamos con nuestra diagonal, pasamos por ahí. Aquí ya no hay pierde, mire, aquí ya nada más. Vamos a ir pasando y donde tenemos ya los, las tres líneas. Ahí. Llegamos hasta acá y metemos a la tela. Aquí también se nos están formando asteriscos. De aquí nos vamos a pasar a la siguiente, la siguiente línea, que sería este. Aquí, aquí. Y saldríamos hasta acá abajo. Entonces, salimos aquí. Voy a girar. Ahora pasamos por debajo, por debajo, por arriba de los cuadros, por debajo del tache, por arriba de los cuadros, así. Y llegamos hasta acá. Y llegamos hasta acá. Y a la tela. Así de fácil y de sencilla va a ser lo que es el velo de la novia. Aquí no la quise hacer muy amontonada, porque esta es lluvia de estrellas y algunas ya la conocen. Este va más junta, la lluvia de estrellas, pero aquí fuimos saltando los cuadros. Bien. Entonces, vamos a ver dónde. Aquí viene el otro. Entonces, vamos a salir hasta acá. Yo ya salí aquí, pero no es aquí. Bien, ya salimos aquí y comenzamos. Aquí sería el primero. Ahora sí, nos seguimos. Vamos con el siguiente. Y este sería el último. Y metemos a la tela. Miren, aquí ya se nos están formando cuadritos. Miren. Aquí nos faltó este de acá, pero este es al final. Bien, de aquí vamos a buscar el siguiente. Los siguientes asteriscos. ¿Qué serían? Este continuaría aquí. Miren. Como tiene aquí su bracito, pues vamos a saltarlo. Salimos hasta acá. Y miren, aquí continuaría. Este y este. Hasta ahí. Ahora sí. Vamos a buscar los siguientes, que serían estos. Miren, estos, estos, estos. Por lo tanto, salíamos hasta acá. Vamos pasando. Por debajo. Y llegamos hasta acá arriba. Ahí está el medio. Aquí ya se ven los cuadritos. Así vamos a continuar. Simplemente vamos a ver dónde quedan nuestros asteriscos. Aquí vienen los otros. Salíamos hasta acá. Y ya vamos a jugar. Sería más fácil. Y lo detectaríamos mejor si lo hiciésemos con color. El hilo sea de color, pero aquí como es blanquito, pues esperemos que lo noten bien, que se vea el paso hacia ahí. Aquí yo ya voy a cambiar de hilo, porque ya se me terminó, voy a acabarlo, terminarlo. Vamos a darle las líneas que tiene aquí y el contorno. Y aquí nada más puntadita hacia atrás, puntada de relleno. Bien, creo que sí me alcanza. Vamos a ver, aquí está, más o menos, por acá voy a salir. Y espero que sí me alcance mi hilo. Yo digo que sí alcanza. Bien, entonces yo continúo y regreso con ustedes. Entonces, para que vean ya terminado el velo de la novia. A ver, sí, sí me alcanzó el hilo. Ahí ya. Bien, yo voy a continuar. Bien, amigos, hemos terminado nuestro bordado. Así nos luce el velo de la novia. Había yo dicho anteriormente que esta parte de aquí va a ser con punto de relleno. Pues cambié de opinión y realizamos el punto de nudo. Punto de nudo. En doble hebra. Y así nos luce. Miren cómo bonito se ve el dibujo, el diseño de los novios terminado. Ojalá les guste, les agrade. Me regalen un me gusta y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por su atención. ¡Gracias!